¿Pero qué está pasando por el pinganillo? Tito Recu de nuevo en cabina chicos, muy buenas a este nuevo vídeo de Fortnite No es informativo, pero es que juego una partida y me encuentro a Loella O una streamer, reconocidísima, inglesa Y joder lo que pasa ahí, joder lo que pasa ahí No te lo voy a adelantar Vas a tener que verlo tú Como siempre chicos, antes de dar paso al vídeo Déjate un buen like, activa esa campanita Reviéntala Y suscríbete al canal Suscríbete al canalcito Que estamos a punto de los 40.000 suscriptores There we go con el vídeo Vaya galleta mala tío Porque me sale espalda dorada, si no estábamos muertos Creo que si no me llega a salir espalda dorada estamos muertos Porque me ha pegado una galleta a buscar A ver, la verdad es que me he metido dentro del edificio Sin saber dónde estaba el pollo Vale, o sea que en verdad Y no había quita ahí, me dame la cuenta tío En verdad me he metido en medio de él Y no me tenía que haber metido en medio de él Pero bueno, me he metido a saco tío y es lo que hay ¿No? Te puedes salir bien, te puedes salir mal Me he metido muy a saco yo creo Voy a ver el cofre de arriba Que el cofre de arriba es bien interesante Tenemos el kit FM, o sea que me da igual que me detormenta un poco Solo un mini tío Solo tenemos un mini Esto está complicado hermanito Ok, perfecto Astro Ahora me dices Ahora me dice lo que tiene Ahora en el lobby cuando estamos esperando Me dices que ya me he tomado el plátano tío Ya he desayunado así que perfecto Vamos Falete Un abrazo para ti, para tu peque tío Me cago en la estampita Un abrazo para todos los padrazos que estéis en el canal Apoyando al Tito RQ también Chicos, un abrazo para vuestros hijos Ahí viene un coche Los minis tío Tienes que haber dado minis macho No me des esta porquería Yo quería minis tío Minis loco Si Vale, 24 en la cara A ver, da igual porque Realmente Vale Es que realmente me tengo que echar un Me voy a curar tío O sea Bueno, a ver Ese tío se va a la hoguera Este pibe va a la hoguera Este pibe no va a la hoguera Me tengo que curar, eh Se ve fatal en la tormenta No sé si os pasa a vosotros, eh tío Sinceramente veo Fatal Tío Nada, pero va a venir a por mí Si fuese inteligente Lo es Lo es Es muy inteligente tío Es que sabes que pasa El pibe venía Muy a saco por mí tío Ha venido muy, muy Demasiado a saco por mí Y le he pegado la abertura O sea, la abertura de la venta ¡Pam! En toda la cara tío Hasta luego O sea, ahí va un par de escopetazos Uno de 150 creo O de 110 Y otro de 100 O algo así, ¿no? Minis Digamos 6 minis Perfecto Algo de movilidad aquí Nada, ¿no? No hay movilidad No, mobility No tenemos mobility Pues nada Hasta luego, tío Perfecto Puede no ser 417 balas Y no hay nadie aquí Perfecto, tío A la izquierda había armas ¿Qué armas, tío? ¿Dónde? A la izquierda No parece que haya mucha movida, tío En otro lado Me salta el loot Dices ¿Dónde, tío? Bueno, ya está en tormenta el loot, ¿no, tío? La he liado La he liado, ¿no? El muchaletra está muy nervioso Estoy por ahí muy nervioso Por ahí, ¿eh? Vamos tú, Tori De verdad Hombre ¿Cómo lo sabes tú? Canjeo Envío cajas de langostinos Si quieres, ¿no? Está la construcción A ver Voy En esta de aquí, decís En esta de aquí, chavales Detrás En esto de aquí Ah, lo acabo de ver Gracias, chicos Vale, vale, vale Gracias, gracias Qué grandes que soy, chavales Muchas gracias, chicos Joder 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 Pero cómo sois tan grandes, tío Oh Os habéis pasado el videojuego de la live, tío Os habéis pasado el videojuego de la live Cámara full Os como la boca, pero con mascarilla Gracias, señores Por el apoyo Qué grandes, tío Qué grandes, tío Seis canicas, tío Perfecto, perfecto, perfecto Gracias, chicos ¿Ves por qué me gusta streamear, tío? La gente me pregunta ¿Por qué juegas solo? Que yo no juego solo Que juego con la gente que está en el chat, tío Que juego Que jugamos todos juntos Por eso me gusta tanto streamear, tío O sea, no ganarían ni la mitad de partidas que gano Al día, tío Por vosotros, tío O sea, es increíble, tío ¿Eh? Cuánta ayuda pegáis, tío Menos mal que leo el chat, tío ¿Eh? Qué pasote Vale, pues yo creo que Llegaos a este punto Sí, a este punto Me acabo de agribillar Que flipas Me acabo de pegar una barita Me flipas ¡Tú! Saliendo por la puerta grande Toro de miura Vaya torito de miura Acabo de salir por la puerta grande, hermano ¿Estás ahí? ¿Se puede? ¿Se puede o no? Joder, que la que se ha llevado mi niño Dale, papá La que se ha llevado Vale, mil balas, chavales Llegaos a este punto ¿Qué hacemos? ¿Cuántos peces hay? Había uno ¡Oh, tres peces! Amigo mío Solo tengo otra leña A ver, ¿dónde está la peña? O sea, el pibe más reventado Hemos conseguido levantarnos la vida Y hasta luego, primo Tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Ha venido muy a saco el pibe Venía muy enfadado, ¿eh? Voy a aguantar Voy a aguantar esta partida, chicos Voy a parar un poco ¿Vale? Voy a aguantar un poquito Eh... Voy a aguantar un pelín Simplemente que se cierra la zona ¿Vale? Porque creo que la podemos ganar Creo que la puedo ganar esta partida Simplemente voy a aguantar un poco Vale, estamos en zona Perfecto Voy a aguantar un pelín, tío Vale Ya, pero no te puedo llamar mucho por aquí Quiero ganar esta partida, tiki Me hace ilusión ganar esta partida, ¿no? Estoy perfecto Pero es que claro Lo he enseñado desde la peña Es que pude faltar más gente por aquí, tío, ¿eh? ¿Dónde están notas, tío? Mira, por ahí va uno Y otra aquí abajo Que no me he enterado tú Ni que estaba aquí abajo La gente full cubos, ¿eh? ¿Quién me ha pegado? ¿El de aquí abajo? Tengo un pibe aquí arriba O sea, tenemos un pibe encima de nosotros, ¿no? Vale Voy a rotar con piñas, tío Yo voy a rotar con piñas Vale Vale, tenemos el pibe aquí metido en el cubo este Y yo voy a rotar, ¿eh? Con esto ahora Eh... 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 Oh, sí, 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 sí oh shit 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 what the fuck is going on i'm dead lo ella creo que me carga lo ella cago en la estampa what's that dude doing why would you ay 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 can't see the map he's coming he's coming he's coming he's coming 200 matches he's coming he's coming i'm gonna look into the ground i'm gonna pop out of the ground i'm gonna pop out of the ground i'm gonna pop out of the ground he's coming i'm gonna pop out of the ground here you are he's coming Gracias.